Uno muchacho que dio el diablo, disculpa, le ha cogido el cerebro y se lo ha chicharrado. Y entonces en vez de un cerebro ellos tienen un chicharrón ahí. Un chicharrón, quince de bofe, cinco pesos de frito, ¿dónde debería estar el cerebro? Entonces empiezan con lo que era, lenguaje inclusivo. Ah, hey, 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 como todos, todos. Félix, no me... Que a mí me ha estado dado una cosa. No, 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 no. Félix, a mí me ha estado dado una cosa. Cuando yo veo a estos muchachos, disque todes. Muchachos, pero ¿y tú no sabías hablar español? ¡Estadito! Ah, no, que con la O de machista, la O de varón. El sexo que hay que ver es que lo que tú te auto perciba. Sí. Entonces si tú te auto percibes un salami, yo te pico y te como, yo no caigo preso. Porque tú eres un salami. Picante, pero edificante de show. El show más picante, pero edificante del planeta, de los siglos, en la historia de la humanidad. Hoy con nosotros, como el mundo me lo ha pedido, me tienen el día en lleno ya. Con nosotros, certificado por los récords Guinness. Le han hecho varios documentales en lo que es Primer Impacto, Al Rojo Vivo y todo eso. Porque es considerado el mejor consejero del mundo, con menos de 30 años, señores. El mundo lo aclama. Hay un par de situaciones que se han dado, pero me han hablado de conferencias donde le van a estar pagando la suma de 30 mil dólares por 45 minutos, dando consejo. Con nosotros, Jesús, el consejero de todos. Jesús. Tú te burlas de uno, feo. Tú ves, yo estoy casi dando gritos cuando me dijeron 35 mil dólares. Se me ha guayar los ojos. Yo vine a pie. Y no llegan guaguas aquí. ¿Cómo yo llegué? Ni yo sé. Jesús. El mundo lo está aclamando de una forma impresionante. ¿Usted vino aquí a Picante Prodificante a cambiar el planeta? Sin duda yo, de verdad, tengo que ser lo que es, como dice, lo que es mi maestro El Goldi. Sí, es un maestro. ¿Es maestro suyo El Goldi? El Goldi. Es mi pastor El Goldi. El que me tiene en WhatsApp sabe que yo publico mi foto de El Goldi todos los días por la mañana. Guau. Para, tú sabes, levantarme inspirado. Sí. Lo que es agradecido con todo el público de aquí. Pero yo te voy a decir la verdad, Félix. Sí. Yo en este día lo que estoy es quillao. ¿Qillao? ¡Qillao! ¿Qillao y por qué? Mira, yo te puedo recoger una... Tú sabes que yo duré un tiempo con los monjes Chaolín. Sí, sí, claro. Ellos tienen una costumbre. A los monjes Chaolín lo que más les gusta es jugar pelota. ¿Pero? ¿Pelota? Pelota. Loco. Con el Lisei. Todos los monjes Chaolín son Lisei. Había un loco en el templo. ¿Por qué no son aguiluchos? Había un loco en el templo, un solo, que era aguilucho. Entonces él empezaba como que la leña está aquí. Y entonces empezaba a hablar con la I. Lobo está un par de veces del templo. Porque si a alguien no le gustan los monjes Chaolín, son los disparates. Y él estaba diciendo que... Sí. Diciendo que la leña está aquí. Mi hermano, hago una fogata entonces. Están moviendo pelota. ¿Qué significa eso? Que la leña está aquí. No. Entonces empezaba a hablar con la I. Y él se está disparateando. Son campeones, son campeones. Las aidas son campeones. ¿De dónde? De dos ganas el año pasado. Es que cuando pierde el Lisei ya yo no veo más nada. Ah, ok. Para mí no existe el torneo cuando el Lisei pierde. Para la mayoría del público es así. Pero como te decía, a ellos les gusta mucho la pelota. Entonces ellos tienen como esa... Esa costumbre. Una vez al año ellos cogen un bate. Ajá. Salen a la calle y se hacen de cuenta que la gente son pelota. Sí. Y empiezan a dar batazos. ¿Qué? Lo mucho es ser de tanta paz. Gente que no mata ni ni caracha. Es por ese B al año que hacen eso. Ah. Por eso que yo mantengo mi paz. Ok. Porque hay unos muchachos, Félix. Sí, sí. Déjame denunciarlos, Félix. Sí, denúncialo. Que ya que tú estás cogiendo clase con el Goldie. Unos muchachos que hay que denunciarlos. Porque el diablo... Tú sabes que yo no sé mucho de Biblia. Entonces yo se los tiro tú al diablo y me ahorro tener que estudiar. ¿Cómo así? ¿Eso es lo que hace la gente? ¿Todo el diablo o tú el diablo que no sabe mucho de la Biblia? Yo por lo menos, como no sé de eso, yo digo tú el diablo. Y la gente, no, eso está bien porque el diablo hace todo lo malo. Entonces yo se los tiro tú al diablo. Ok, ok. Entonces así me ahorro tener que pagar el instituto bíblico, cosas así. Yo no. Yo no brego con eso. ¿Qué? Sí. Yo leo el versículo del día cada vez que me levanto. Ya, yo no estudio más nada de la Biblia. Pero lo que te digo es lo siguiente. Uno muchacho que dio el diablo, disculpa, le ha cogido el cerebro y se lo ha chicharrado. Y entonces en vez de un cerebro ellos tienen un chicharrón ahí. Un chicharrón, 15 de bofe, 5 pesos de frito, donde debería estar el cerebro. Entonces empiezan con lo que era, lenguaje inclusivo. Ah, eh, 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 como todos, todos. A mí me levantaba. Félix, no me... Que a mí me levantaba dado una cosa. No, 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 no. Félix, a mí me levantaba dado una cosa. Cuando yo veo a estos muchachos, disque. Disque, todos. Muchachos, pero ¿y tú no sabías hablar español? A esa edad, 20 años, todos. No, que el lenguaje tiene... Oye, Félix, que el lenguaje tiene que ser inclusivo. Él es un clis inclusivo, pero con la O, todos. Ahí está incluido. Ahí están toditos. Ah, no, que con la O es machista. La O es varón. Es varón, la O. La O no es varón ni hembra. La O es una vocal. Entonces ellos quieren que sea inclusivo con la O. Y ahora hay unos más locos todavía que ponen una X. Mírame, mírame. Y la O parece más femenina que masculina. ¿Eso está claro ahí? El que no entendió no hay que explicarse. Entonces me quilla eso. Y esto es uno, muchachos, que el sexo, que hay que ver, que es lo que tú te auto-percibas. Sí. Entonces si tú te auto-percibes un salami, yo te pico y te como, yo no caigo preso. Porque tú eres un salami. Feli, no te rías. Yo vine aquí quillao, fue. Que le iba a comentar, le iba a comentar de una noticia que vi. De un señor que en esos países nórdicos se enamoró de su hijo, de su hijo, un señor. Y él decidió casarse con su hijo. Entonces ahí es que los monjes Chaolín cogen su bate y salen para la calle y se hacen de cuenta que son pelotas. Que son pelotas y comienzan a entrar. Por eso es que ellos mantienen la paz el resto del año. No les recomiendo eso a usted porque va a caer preso. Exacto. Pero si usted llega algún día allá a los templos Chaolín. Mírame, pero no se puede poner a hablar mucho de eso en las redes porque lo banean. No, mamá, es que ya me acabo. Yo ni redes tengo. Jota que tiene redes. Pero mírame, no sé si usted sabía que a Jota le le entró un dinero fuerte. Porque usted me está hablando de que anda a pie con el señor. Pensaba que a Jota le estaba ya pagando sus mil dólares mensuales. Si a Jota le está entrando un dinero, yo no quiero decir a dónde que va ese dinero. Pero ese muchacho es raro. Yo no me sorprendería que él eso lo esté consumiendo en cosas, tú sabes, no muy buenas para la salud, dañinas, con un amigo raro que él tiene. Ok. Es como usted sabe que le estudia cine. Ah, ya. Y se junta con toda esa gente de arte. Sí, esa gente son una batalla. Pero él es bueno al final, él tiene un buen corazón. Sí, sí. Jisu, vamos a comenzar aquí. Sí, vamos a los consejos antes de que... No, pues yo estoy aquí que ya yo estoy malo, Jisu. Tú sabes que es un grupo. Sí, sí. Ahorita vienen los tigres a la comunidad rara. No, la mejor comunidad del planeta. Picante, pero y picante. Son duros. Viene el primer caso, Jisu, consejero de todos. Hola, Feli, bendiciones, hola, Jisu. Ey, ya sé si ya sabes... ¿Cómo? Sí, ya sabes que ya usted es el dueño de esta vaina. Ah, pero gloria a Dios. Dice, este es mi caso, espero me puedan aconsejar. Sucede que mi ex novio, el cual es el pianista de la iglesia... Pero eso ya no es un problema, porque es su ex novio. Es su novio, pero... Pero vamos a ver cuál es el problema. Vamos a ver cuál es el problema. El cual es el pianista de la iglesia, luego de haber, aún estando conmigo, en una relación amorosa, besado a toda la lanzarina de la iglesia. A todos. Miniterio de danza entero. Y quiere este pianista. Ok. Luego de haber besado a todas las lanzarinas de la iglesia, aún estando nosotros en una relación... Gloria a Dios. ...al día de hoy, no deja de escribirme. Dice que yo soy todo para él. Y que le está orando a Dios para volver conmigo. ¿Qué crees? ¿Debería darle una oportunidad? Él sigue tocando el piano. Me preocupa que él siga tocando el piano y las danzarinas sigan danzando. Mientras él toca el piano y las danzarinas y se siente a Dios a través de esa alabanza. Sí, sí. No, porque no tiene nada que ver, es un asunto del corazón de cada quien, ¿verdad? Pero es que ese comportamiento en los músicos, yo podría decir, no sé qué te opina, evangelista, yo podría decir que la mayoría de los músicos son espirituales, ¿o no? No, no. No, no son... Los evangelistas tienen ese pino con los músicos. Pero mira que lo que pasa, no es que la mayoría de los músicos no sean espirituales, es que las muchachas se enamoran porque son músicos. Entonces, si tú te enamoras porque es músico, él no tiene por qué ser un buen cristiano, porque tú lo que quieres es un músico. ¡Dios mío! Si tú buscas a alguien con la característica de un buen cristiano, entonces te encontrarás con un buen cristiano que tal vez sea músico. ¡Dios mío! Si tú lo que buscas a un músico, pues te puedes encontrar con un hijo del diablo que a veces va a danzarinas todos los días como este. ¡Dios mío, Gisus! ¿Tú oíste esa dimensión que soltó Gisus ahí? Es que estoy oyendo al líder. ¡Guau! No, vamos al siguiente caso, Gisus. Hola, Félix, bendiciones. Necesito que me asesores con esto. Desde hace cuatro meses, una sierva que conocí en el campamento de jóvenes virtuales, Empezamos mal. Empezamos mal. Un campamento de jóvenes virtuales. No deja de escribirme y mandarme mensajes. Le aclaré claramente de que no tenemos una relación formal, excepto una relación de amistad, y ella no quiere entender que simplemente somos amigos. Digo esto porque ella me cela constantemente. ¡Oh, ok! Y me pelea si me ve en cualquier historia con cualquier amiga. Dime qué pudiera decirle a ella para que me deje en paz. Esto es una sierva intensa. Es una sierva intensa, Gisus, esta situación. No es una vaina, aunque yo odie más. ¿Con una sierva intensa? A mí, mira, lo primero es que no me escribas por la mañana. A la sierva intensa le gusta mandarle mensaje a uno por la mañana. Tú escribiéndome y yo leyendo por la mañana siento el bajo a boca. ¡No! De verdad, porque por la mañana eso no son horas para escribir, señores. Deja que uno se levante y se cepille, cepíllate. Y yo siento como que se bajó a boca escribiéndome. Entonces, el problema con la sierva intensa es el siguiente. Hay que ver porque hay dos casos. Hay dos tipos de sierva intensa. No, y hay dos casos. Está el caso del pana que de verdad se quería meter ahí. Sí. Y de repente se quiso limpiar la mano y dijo, dije, no, yo nunca estuve interesado en eso cuando se dio cuenta que ella era intensa. Cuando se dio cuenta que era una locona. Y tú provocaste sentimientos ahí. Sí. Y ahora tú no quieres enfrentarlo como un hombre. Exacto, exacto. Entonces, eso puede ser un caso. En ese caso, tú lo que tienes que hacer es directo con ella. Ajá. Por esta sociedad actual de no herir, a veces la gente termina hiriendo más. Sí. Porque no son claros y la gente termina sufriendo prolongadamente en el tiempo. Sé claro, siéntate con ella y háblale claro. Ya sé. Si es la primera, si es la segunda. Lo que es la segunda, bloqueala. Si ella te escribe por otro lado, tú le insultas. Ella no te vuelve a escribir. Y está bien insultada. Sí, porque es que es necesario ya. Para que se aleje. Llega un punto que hay que herirla lo suficiente para que ella se dé cuenta de, ay, ya él no me merece. Tú sabes que todo nuestro comportamiento, Jesus, son el resultado de una construcción cultural que a veces ha tardado años en forjarse. Por ejemplo, nosotros tenemos, nosotros interpretamos el fracaso como una desgracia o como la muerte. Cuando el fracaso, por ejemplo, ¿sabes qué me enseñó a mí este ejercicio? Es un ejercicio filosófico para entender el comportamiento y el éxito en la vida. Llamado Mario Bro. ¿Sabes qué me enseñó a mí, Mario Bro? Que cada vez que tú fallas, tú tienes una nueva oportunidad para intentarlo hasta que tú aprendas a hacerlo bien y a llegar a la meta. Entonces, el fracaso realmente es eso. Son cosas que suceden para que tú aprendas, pero nosotros interpretamos el fracaso como que ya la destrucción total de mi vida. Porque en tiempos medievales, si tú fracasas en algo, te mataban o tu vida estaba en riesgo. Entonces, muchas veces también nosotros tendemos a tener ese miedo como de fracasar en ciertas relaciones y eso nos cohibe mucho de ser muchas veces directos, sinceros. Y en el mismo caso de cuando uno está buscando, ¿verdad? Sí. Que la que a ti te gusta te rechaza. Y tú dices, ay, el diablo me va a llevar. Y me morí. Sí. ¿Cómo? Durán tres meses, mujer. Y me va a morir. Y ella, ella ama. Y no hay nadie más. Van a otro campamento. Y lo mismo. Es su vaina, señor. Ustedes no se van a morir. Tenemos que hacer una relación más amable con los fracasos. Aquí tengo... Aquí tengo otro... Otro mensaje. Félix, ayúdame con esto. Quiero que le des un consejo a mi hermana. Esta es su cuenta. Puso aquí la cuenta de la hermana. Porque estoy cansado de reprenderla, ya que ella está acostumbrada a subir fotos sexys con versículo bíblico abajo. ¡Ah, sí! ¿Qué debe de hacer la hermana de este sujeto, Gis? Yo cuando veo esa foto, veo que viene un versículo. Esa foto, mire. De arriba para abajo. ¿Cómo es posible que tú te tires una foto, un selfie desde la espalda? ¿Cómo es? Félix, ¿cómo es que lo haces? Yo porque... Yo lo que digo es, por ejemplo... Por ejemplo, esa foto que se tiran de espalda, Gis, con el versículo bíblico abajo. Yo trato de leer el versículo bíblico. Pero es que yo digo, viene un versículo bíblico. Digo, ¿pero qué viene? Maldicia tu Dios y muere. Yo me pregunto, ¿qué es lo que viene abajo? Yo a veces digo, ¿qué versículo vas a poner? Así como Dios da la tentación de la salida. Busca la salida, mira. Busca cómo salir. ¿Por qué? Yo trato de prestar la atención al texto bíblico. Pero lo que te estoy viendo es la nalga, cielo. Es que yo lo que me siento mal... Porque vi la foto. Y después del versículo bíblico digo, Señor... ¿Uno lo que siente? Digo, Señor... ¿Uno lo que se siente reprendido, eh? No, pero esto son cosas, eh. Sí, sí. Son cosas que Dios usa para hacer que uno cree que es su fe. Porque ya yo veo la foto y digo, No, deja ver si tiene un verso bíblico. Ah, no. Claro. Son cosas que lo ayudan a uno a crecer. ¿Qué consejo usted le da a ese cielo allí? ¿Qué uno puede aconsejarle a una persona? Porque ella ya está leyendo la Biblia. Porque ¿de dónde ellos sacan los textos bíblicos? Entonces ya ella sabe lo que dice la Biblia. Ya ella lo que... ¿Y por qué sube esa foto así? O hay que orar. Y yo no entiendo. Órale a Dios ya. Porque yo no... Es que yo no lo puedo entender. Según me dice un sensei muy antiguo, me dice... Si su perfil está privado. Tiene una foto de arriba para abajo enseñando el escote. Como que se le ve como una raya ahí. Y dice... Bendecida por Dios. Todo lo puedo inscrito que me fortalece. Eso te saca dos mil pesos de la cartera. Mamá de fulanito. De pecanito. Me dice... Huye. Me dieron huye. Si tú ves eso en Instagram. Huye. Y están entonces los demonios más grandes que le dan a seguir. Pero... Pero... Tú tienes que estar endiablao. ¿Por qué? ¿Cómo tú le das a seguir a eso? Nada más una mente... Confundida por Satanás. Puede ocurrirse una cosa igual. Ay, Dios mío. Déjame buscar. Déjame buscar. Espera. Esto no está fácil. Esto no está pumano ni mortale, señores. Feli, necesito que consultes algo con Jesus. Me dicen aquí. Sucede que mi novio, con el cual tengo... Siete meses de relación. Ya casi no me quiere dedicar tiempo. Por estar jugando... Fortnite en la Playstation. Da pa' la porra. Ayúdame. No puede ser. Ayúdame. Porque realmente no sé qué hacer. Siento que debo dejar la relación. ¿Qué debe de hacer esa persona? Jesus. Yo no hice ni qué decirte, mi amor, pero... Yo tengo problemas con alguna mujer. Ajá. Sí. Porque el problema es que ellas se quillan después, pero ellas lo saben. Se meten con un muchacho y después él actúa como un muchacho. Tú te metiste con un muchacho. Claro. ¿Qué tú esperabas? Tú lo sabías desde un principio. Pero él te gustó, te pareció bonitico y ahora te estás quejando. Sí, sí. Tú lo que puedes hacer... Ay, Sam. No, es que mira, si es un Play 5. ¿Tú sabes cuánto el gato es en ese Play 5? Eso hay que darle uso. Gato una muña. Gato una muña. Por eso es que yo no estoy dispuesto a comprar nada de eso. Pero nada, si tú quieres ver si tú eres lo suficientemente importante para él, coge el Nintendo S y estrayale. No, no. Dale un estrayón. No, no, no. Feli, que le dio un... No. Busca el Nintendo S y tú le das un estrayón. No, no quiero... Y ahí tú te vas a dar cuenta si tú puedes seguir en esa relación o no. Ve con los cuartos, que tal vez el tipo te bote y te mete una demanda. Porque esos tipos son locos con su Play. Y cuesta un dinero. Son 70 mil pesos dominicanos. ¿Cuánto? 70 mil. Play 5. Imagínate. Sí, 70 mil pesos. 70 mil pesos. Gisu, ya para... Tienen que estar tarjeteando porque cómo tú pagas 70 mil. No, una cosa increíble. Gisu, ya para completar, yo creo que usted debería... Hacer algún tipo de consultorio. Porque tengo una gran cantidad de personas que quieren de su sabiduría y de sus consejos. Usted debería cobrarle a esa gente por todo eso. Yo estoy deseando cobrar por eso. Sí. Porque esto es muy fuerte, lo que me llega a DM. ¿Lo que te llega a DM? Chacho. Sí, sí. Me llegan unas cosas que yo digo no. En los últimos días, ¿cuál ha sido el DM más impactante que usted ha recibido? Esas cosas... No se pueden decir, esas son historias reales. Sí, sí. Sí, pero me han llegado unos días fuertes. Sí. Ay, mi madre. No se pueden contar. No, dejan eso. No se pueden contar. Déjalo ahí. Bueno, señores, esto es picante, prolificante. Pueden seguir todo lo que hace Gisus en la cuenta de su jefe, que es JJ Parra. Ese ladronazo. Síganlo. Voy al programita ese, lo que tiene una pared pinta de negra. Y me pone con una cámara ahí a coger lucha hasta que él se le baja de su gana. Pero le da comida a él allá y le da de todo. ¿A quién? A usted. No, a mí no. La mamá de él a veces me ofrece algo. Pero si lo dejo, ¿me deja acercar? Sí. Sí. Ya yo aprendí su abuso. Pero siga. Pero él sabe mucho de la Biblia y suelta un asunto bíblico ahí. Pero nada más de la boca. Pero del bolsillo no sabe nada de la Biblia. El bolsillo de él no estudia la Biblia ni nada. El bolsillo de él no es cristiano. Ya yo he vestido impío, endiablado. Y que tú le metes una mano y sientes un demonio. Sí, sí, es real. Señores, esto es picante, prolificante. Suscríbase a este canal. Manténgase conectado al contenido. Sigue a JJ para que vea más de contenido de Gisus. Gracias a las personas que nos apoyan. Cash App, Super Shop, Paypal. Dios los bendiga.